En tus manos están los tiempos, Señor, y nuestras vidas también. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su oportuna hora. Todo tiene su momento, todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su oportuna hora. Todo tiene su momento, un momento para nacer y un momento para morir, un momento para intentar y un momento para desistir. Un momento para derrumbar, un momento para construir, un momento para llorar y sonreír. Paciencia, que todo llega, muy pronto con fe tendrás la respuesta. Procura llegar a la meta, avanza y no te detengas. Señor, confía en Él. Señor. Señor. ¡Gracias por ver el video!